Orgullo UNAL El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias reconoció como centro de ciencia del país en la categoría de espacios para las ciencias exactas, físicas, sociales y la tecnología al Museo Paleontológico de Villa de Leyva de la Universidad Nacional de Colombia. En este Orgullo UNAL nos acompaña el profesor Peter Lowy, director del Museo Paleontológico de Villa de Leyva. El Museo Paleontológico de la Universidad Nacional en Villa de Leyva nace en el año 1972 en una mancomunada idea entre la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Villa de Leyva, quienes identifican la necesidad de contar con un sitio en el cual se estudie, se conserve y se proteja el patrimonio paleontológico, en particular de la zona del Alto Ricaurte. Es así como se le entrega inicialmente en comodato a la Universidad Nacional de Colombia una casa de conservación que fue construida a mediados del siglo XVIII y que se denomina el Molino de Lozada. Esta hermosa casa de conservación aloja al Museo Paleontológico desde 1972, es decir, el próximo año cumplimos 50 años de trabajo ininterrumpido en el estudio, la conservación y la protección del patrimonio paleontológico en la zona de Villa de Leyva. Los centros de ciencias son instituciones públicas, privadas o mixtas, sin ánimo de lucro, con una planta física abierta al público de forma permanente, que tienen la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación como parte integral de su misión. El Museo Paleontológico de Villa de Leyva, en estos cerca de 50 años de trabajo, realiza labores de investigación, de formación y de extensión a la comunidad, las mismas tres funciones misionales que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una importante colección científica en el tema paleontológico, que nos da este acervo institucional importante para la conservación y el cuidado de nuestro patrimonio paleontológico. El reto del funcionamiento y el mantenimiento del museo está a cargo de la Facultad de Ciencias y de la Universidad, y ha sido muy importante porque hemos podido tener puertas abiertas al público durante cerca de 50 años de trabajo, en el cual la universidad y la comunidad intercambian conocimientos sobre el tema paleontológico en la zona. Somos Calidada, somos Orgullo Unal. El Museo Paleontológico de Villa de Leyva es un orgullo para la Universidad Nacional de Colombia y para el país, dado que en el final del mes de mayo de este año 2021, fue reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación como Centro de Ciencia, que es una institución de carácter público o privado, que tiene una planta física abierta al público de forma permanente, y que como parte de su misión y su objeto social, tiene la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos centros de ciencia reconocen la diversidad cultural, económica y social de las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país, promueven los principios de acceso democrático a la información y el conocimiento, y contribuyen a fortalecer la cultura de ciencia y tecnología en el país mediante programas y actividades académicas, y cuyos resultados principales son la participación ciudadana en ciencia y tecnología, y el intercambio de conocimientos, la gestión del mismo conocimiento y una comunicación en dos vías con las comunidades, es decir, un aprendizaje mutuo entre las comunidades y los centros de ciencia. Es así como el Museo Paleontológico es un Orgullo UNAL. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL.